¡Ay, qué recuerdos me trae este lugar! Hasta esta señal de stop me trae recuerdos. Este es el coche que intenté explotar pero no explotó. ¿Me estás escuchando? Tonta de los cojones, qué fea eres. Es un peinado muy raro. Pero bueno, ya que tengo que estar acompañado porque necesito una mula de carga, mejor que sea una mula de carga femenina. No sé, tener un hombre en la espalda no... Vale, y tener una mujer tampoco, pero... Puestos a elegir. Vale, según me han dicho, la fábrica esta de Nuka-Cola está a tomar por culo en el sur. Y que la forma más fácil de llegar es siguiendo la puta carretera. Pero mi experiencia siempre me ha dicho... Que la puta carretera nunca es segura en ninguno de los casos. Muy bien. Ya me estás haciendo lo mismo otra vez. ¡Bumba! Uno menos. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Carreras? Por favor, odio esta puta barandilla. ¿Qué coño le pasa a esta barandilla? Le está persiguiendo una rata topo, o sea, lo estoy viendo. ¿Y tú dónde vas? Me has pegado un par de tiros, mona. Rubia con cresta. Pero tía, vigilame las espaldas, que es lo único que tienes que hacer. Te vas a cagar. No sabes lo que has hecho. ¿Te crees que yo no soy capaz de matar a alguien cuerpo a cuerpo? Pues estás equivocado. Me cago en todo. Acércate. En la cabeza, rubiales. ¡Ale! Bien picadito. Como a mí me gusta. Ya, ya, cálmate. ¡Uy, Dios mío! Que vienen más. Estás perdido, machote. ¡Qué horror de gente! A todo esto, como he dejado armas, estoy pensando en que... Exactamente. No. Esta... A ver, tú vas aquí. Y tú... Vas aquí. Y ya está. Quiero la espada. No sé yo si quiero la espada. Me la voy a llevar, pero... ¿Por el qué dirán? El tubo de plomo te lo puedes quedar tú y tu puta madre. Oye, como me han hecho daño. A lo tonto. Madre. A ver, ¿qué está pasando? ¿Ya? ¿Ratón? ¿Estás contento? Nunca cola helada. ¿Qué pinta de esa frasquita? Venga, para adentro. Imagina por qué está helada. Al momento voy a aguantar así. ¿Qué es eso? Hostia puta. ¿Qué está pasando aquí? No, no. Esto tiene pinta de ser interesante. Mira, 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 mira eso. Espérate, déjales que se hagan... Déjales que hagan su apaño. Ayúdame con este. Si va a ganar el escorpión. Espérate. Encina. Anda, ahí hay algo también. ¿Ves? Ya está. ¿Ves? Se las ha troceado, pero bien. No. No. Vale. Esto nos lo llevamos. Las hormigas que lo hacen por culo. ¿Sacos terreros? Macho, yo tenía que estar... Yendo a la fábrica de Nuka-Cola. ¿Por qué sacos terreros aquí? ¿Qué cojones? Lo eras tú. ¿Esto qué es? ¿Campamento a la compañía Talon? No. Pero te quieres agachar, petarda. Agáchate. Pues nada. Uh, uh. Esto. Vamos a ver. Cocktail Molotov. ¡Wow! Eso te lo esperabas, eh, zorra. ¡Mierda, o mételo! ¿Quieres más? ¡Me largo, viejo! ¿Te quieres estar quieto? Estos son muy duros. Demasiado duros para mi gusto. De hecho, ¿me va a matar? ¿Me vas a matar ya? ¿O no? Cancino. Que a mí nadie me mata. ¡Hostia, hostia! Cuidado ahí. Al final va a ser útil la esclava. ¡Ahí estás, cerrilla! Está huyendo. ¡Menuda mierda de infantería pesada que tienen los Talon! Creo que era en este acampamento. ¿Qué es esto? ¡Un RPD! ¿Qué dices? Bueno, la versión china, pero un RPD. Ya, se me opuñe. Este bloque. Creo que aquí es donde se podría conseguir un casco de la compañía Talon. Vale, en el mod ponen muchos, obviamente, pero... En el juego hay uno o dos. Uno lo tiene el comandante de la compañía Talon. Y otro, pues... Creo que lo tenía un soldado de aquí, pero no estoy seguro. Igual, no. Igual solamente. Creo que solamente había uno. Era único, me parece. Que era el único casco negro que había en todo el puto juego. Vale. ¿Qué es esto? No lo entiendo muy bien. Ah, esto es un... Vale. Y te ponen un montón de mochilas. Esto es del mod de las mochilas. Muy bien. Y está un poco como hecho una mierda. Entiendo. Esto no lo conocía yo. Hermódulo de reconocimiento. Pesa mucho para lo que vales. Así te lo digo. Ah, pero no puedo coger las mochilas. Es para registrarlas y ya está. Supongo que alguno intentó decorar esto con mochilas por todas partes y no lo consiguió. Entonces, bueno. Bueno, lo consiguió, pero se quedó así. O no sé. Eso es un fallo en las texturas, claramente. No hace falta ser un genio ni mayorcete para saberlo. Eao. ¡Avacan! Mira, hemos encontrado un avacan. Esto he cogido, no sé ni lo que es. No está aquí. Ropa. Ropa. ¿Era un arma? No creo. Yo qué sé. Yo lo he cogido y no sabía. Me puede el ansia. Es que me puede el puto ansia. Ayuda. Ayuda. Ah, es un pack de estos que no puedo usar. Vale. Alguien se ha dedicado a decorar un campamento de la compañía Talon. Me parece muy bien. Eso es un... No, eso es un nada. Trozo de metal. Tototón. Todo sobre gachetas. Todo sobre gachetas. Profusión. Si llego a saber que está aquí el avacan, no lo compro. Pues muy bien, ya está. Esto es todo. Muy bien. Chachi. Pero no le puedo echar un rato en la... Oh. Muy bonito el... Ojalá me lo pueda llevar yo a mi casa. Ah, venga. Ya está. Dios, qué mal rollo da esto. Me voy de aquí ya. Venga. Tenemos que ir a la fábrica esta de Coca-Cola. Cojones. Voy a reparar... Si es que puedo. Que seguramente sí que pueda. Es que fíjate cómo tengo el casco este. Anda, arreglate un poco. Que no me dabas nada de protección. De hecho, si me lo digo a quitar no me lo puedo volver a poner porque está roto. Coño, esto está como nuevo. No sé por qué. Aparte de porque es nuevo, pero me han pegado tiros. No sé. En fin. Que me voy. Hacían carreras de ratatopo, los subnormales estos. Tiene guasa la cosa. Oh, qué bonita eres. Sin cabeza, sobre todo. Paquete de cigarrillos. Pa, revólver anaconda. Aquí hay otro. Ah, coño. Les ponen cebo. Que no quiero saber de qué es. Aunque puedo asegurar que me lo imagino. Armadura sádica de saqueador. ¿Cuál de estas te quedará mejor? ¿La que llevas o alguna otra? No sé. No sé. No sé. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál quieres? Lo tengo más que nada por las botas. Porque llevas una... No sé. Igual lo que es la pierna derecha. Te vamos a buscar unas botas de verdad. Me gusta tu sujetador con colador. Porque vas enseñando más de lo que deberías. Pero... ¿Sabes? Entre lo sucia que estás. Como que no me da placer mirarte. Y... Te voy a meter una hostia que te vas a cagar. No, no, no. Esto no. No, 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 no. ¡Cállate, coño! Que yo quiero intercambiar. Que me he equivocado. Sí, sí. Espero que te chocas en él. Anda. Dan la misma protección. Bye. Winn. No me gusta desnudar mujeres para luego no vestirles. ¿Y esta qué hace? Armas grandes y explosivos. No, esto. No, no. No, no. ¿Y esto qué tal te siento? No estoy en el mood. No estoy en el mood. Que te calles, coño. Que estoy jugando un poco contigo. Sí. Sí. Espero que te chocas en él. No, no. No, no. No, no. 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 Me hagas que tal con esta y dame esta. Y ya está. Y así llevas una ristra de balas. Que siempre queda guay. Ala. Ahí te quedas. Me hace gracia como cuando les desnudas a los saqueadores. La ropa interior les tapa más de lo que les cubre la armadura. Es. Entre magnífico y no magnífico. Un nuevo bot. Paso de gastar balas con eso. Allá arriba hay algo. Y además quiero subir porque necesito una vista elevada del resto de la carretera. Va a ser lo mejor. Madre mía, qué fuerte pequeñín tienes aquí montado. Chorbo o chorba, ¿qué eres? Una chorba. ¿Sí? ¿Qué? ¿Vendes algo? Sí, el precio. A ver qué tienes para mí. Esto me lo llevo. Siempre me lo llevo. Pistola láser y más mierda. Y una granada. Vale. A ver qué te puedo dar a cambio para no perder. Dinero. Pues te puedo dar el servo puño. El reflaser no. A esta. Y el mouse. Vale. ¿Algo más? ¿He cogido drogas? No. Qué raro que no encontrar drogas. En algún lado del yermo. Esto también. Otro cliente satisfecho. Pues adiós. ¿Cómo veas? Pues como veo. ¿Qué? Y puedo arreglar la UCI. Que no me da cuenta, pero puedo. Bueno, el mouse, pero la UCI. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ala. ¿Qué cojones? A ver, he escuchado la explosión, pero... ¿Por qué? No sé eso. Hay que investigar. Estoy escuchando disparos láser. Aquí es la primera vez donde me encontré necrófagos. No he corrido más en mi vida. En un videojuego. Eso creo que no hay nadie ni nada. No entiendo. Ahí, quizás. Sí, ahí. Ahí. Qué confuso es el puto yermo a veces. Manda huevos la cosa. Vale. No dispares hasta que dispare yo. ¿Vale? Venga, yo creo que le damos. No. Sí. Malamente. Vale. Cuatro tiros para matar un tiro. Muy bien. Cuatro tiros para matar un tío. Muy bien. Muy bien. Sí que sí. Sí que sí. Y esto tampoco era donde explota el coche. Yo qué sé. Si yo tengo que estar yendo a la puta fábrica esta de Nuka-Cola. ¿Tú qué tienes? Vale. No, pero en serio. Manda un RPD. Ojo al lato, eh. Está hecho una mierda y hace 40 años. Vale. Básicamente una ametralladora ligera. Es la versión ametralladora de la K. Una de las que tiene. Me gusta. Dispara munición que no tengo. Así que debe ser munición de la rara y difícil de conseguir. Es que está a tiro. Ah, pero no. No voy a ser tan mala gente. Uh. No tengo yo un lanzamisiles. Pues estaría genial tener un puto lanzamisiles. Joder. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Me encantan los fuegos artificiales. Venga, alguno más, ¿no? Ese, que explote ese. O ya ha explotado. Vale, ni puta idea. Una lástima que no hubiera nadie en medio. Vale, yo estoy viendo moverse a alguien. Venga, hombre. ¿Cuánta gente hay aquí metida? ¿Esto qué es? El paraíso de los sacadores. Yo pensaba que eso era ver Grimmilis. Que tenían un puto burdel. ¿Dónde saca esta guarra? En serio, guarra es porque está sucia. No se lava. Podría al menos lamerse como un gato. No sé, pero no. No lo hace. Sin mucha precaución, pero no lo veo. No. Se están moviendo por ahí abajo. A lo mejor el que estaba por aquí ha muerto de una explosión. No lo creo. Vamos, Ángel. Ángela. El Ángel tiene poco. ¡Hostia, los Talon! Vamos a atenderles una emboscada a estos hijos de puta. No. A ver qué tengo yo por aquí. Qué lástima no haber colocado minas. Pero bueno. ¡Shh! Y cuando digo... ¡Shh! Va en serio. ¿Vale? No disparas hasta que yo la líe. Cuando yo la líe... Tú sigue liándola. ¿Han matado al... Carroñero? Son capaces estos hijos de puta. Bueno, al carroñero. ¡Shh! 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 ¡Pum pum 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 pum! ¿Les estoy dando caso? ¡Joder macho! Lo que no he tenido que dar. Que es un gran hadad. Me cago en tu puta vida. ¡Que te mueras hombre! ¡Mujer! ¡Hostia! ¡Qué bonita es! Ahí con la máscara y con las gafas. Llevo una visera en el casco. Pero llevo gafas debajo también. Porque puedo. Atras. Retrocede, retrocede, que se revienta. Ah, se están tiroteando aquí con los aviadores. Muy bien. Hay otro pavo. La dispersión me va a hacer no darle. Ah, pues sí, mira. Entre los dos la hemos reventado. Chachi. Ay, que os hemos tendido una emboscada. Si los dos no explotan los coches. Hubiera sido más divertido. Calma, amigo. No, no le doy. Calla, Ángela. Calle y dispara. Eso es un saqueador, ¿no? Sí. Vale. Buen trabajo, Ángela. Muy bueno. Bajemos. Y rapiñemos. ¿Esto qué es? Qué intenso. Me ha gustado, me ha gustado. Ojalá todas las batallas fueran así. Nada, entonces todo sería demasiado idéntico. Por un momento he pensado que me iba a quedar atascado en esa roca y me acojonó un poquito bastante. A ver. Saqueador. Pon, pon, pon. Uh, un gris. Muy bien. Primer premiado del día. Ajá, he escuchado una vocecilla. Cuidado ahí. ¿En serio? Que no, coño. ¿En qué botón tengo las granadas? Ya es que ni me acuerdo dónde tenía puesto cada cosa. Granadas. A ver, ¿en qué botón tenía yo puesto esta mierda? En el 3. Pues muy bien. ¿Dónde está este amigo? Ven aquí, amigo, anda. Que veo que llevas una armadura pesada. De estas de metal. Uy, va. Bueno, algo he hecho. No sé dónde estoy enviando las granadas. Están rebotando en la chapa del coche. ¿Dónde vas? Hostia, qué divertido. Jugamos a esto, sí. Corre, corre, corre. Eh, no, 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 no. Bueno, ya tengo que lanzarla. Buena. Oh, me encanta cuando la gente quiere jugar conmigo. Como si lanza llamas. No sé qué, no sé cuánto. Y pa' qué te sigas reyos. Perfecto. Bueno, ¿hay alguien más aquí? ¿Y Ángela? Ángela su rollo, tío. Como siempre. Célula de energía, paquetes de cigarrillos, pistolas de revólver. Vino. Vale. Eh, casco de combate Talon. Eso me vale para reparar el mío. Chapas. ¿También tenía este un casco de combate? No, era el de... El de seguridad. El de antidisturbios. Joder, ¿y esto? ¿Subsonic round? Oh. Talon. No sé qué. Tú sí llevas un casco, Talon. Muy bien. ¿Alguien más? Pues no sé dónde cojones he estado tirando yo las granadas desde arriba. Pero se ve que... Que no muy bien. Ah, no pasa nada. Solamente por explotar algo merece la pena. Vamos a repararte, amigo mío. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Bien. Pistola láser. Costel molotov. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Va. Bueno, vamos. Ha estado todo perfecto. Pues me ha gustado mucho jugar con todos vosotros. Estoy muy contento. A ver cuándo volvemos a quedar un día de estos en el mismo sitio y montamos otro tiroteo. La verdad es que, no sé, me ha gustado mucho Siempre me dijo mi padre Tienes que socializar con los demás niños No te quedes anclado en tu soledad Y mira, tenía razón Tenía toda la razón del mundo Corre, Ángela Corre, corre, corre Vale, ya estoy Tú, y tú, no habías explotado Pero no voy a explotar Esta carretera es fantástica, tío Es como el sueño de toda persona humana Otro crisis y más munición Vale, y a la que he explotado reventando el coche Ah, eres tú Con el pelo morado ¡Mía! Llevaba tu misma armadura ahí con su colador en las tetas Y sus cosas, no sé Bien ¿Y esto? ¿Qué es esto? Doctor del... Lleva la puta Lleva la puta vereta Esto... No me la... No No Vale, a ver, espera un momento Buenas ¿Sí? ¿Sí? Necesito medicinas Creo que puedo pres... Unas cosas Tampoco que tengas mucha mierda Sabes, tienes chapas y tal Yo lo que en verdad quiero es tu pistola Sí Así que me vas a disculpar ¿Vale? Nos acabamos de conocer No me has hecho nada malo Pero de verdad que necesito esa pistola Bueno, de verdad no la necesito Es un capricho Nah, sí la necesito Espero que sepa... ¡Por aquí! ¡Hora de desangrarte! ¿Dónde? ¡Vas a morir! ¡Ja, ja! ¡Uf! ¡No! ¡Demasiado fácil, hostia! Vale Bueno O sea Es el 9,19 No el Parabellum Vale, está bien saberlo Estimulante Force No sé qué Patatín patatán La vereta por supuesto Y con esto ya estamos Pues muy bien Y aquí los saqueadores Te han escondido algo O simplemente Montaban orgías O... O una puta mierda Eso es lo que hacían Muy bien Debe ser eso de allí Y veo más mierda De gente Sí, mira ¿Va en pelotas o...? Ajones ¿Y esta es un normal? Ah, no le he dado No le he dado Ahora sí A veces no entiendo Este rifle Está bastante bien Porque su disparo Es un silbido Pero... Eh Eh ¿Sabéis? Eh Oh, ahí hay más gente aún Ay, cuánta gente hay En esta carretera ¿Por qué? Ay, que la he dejado Sin cabecita Pues muy bien Estoy contento Por ello Allí veo otros Tres zánganos Bueno, un zángano Y creo que son dos zánganas Que no puede haber zánganas Soy zánganos Pero bueno Se me ha entendido ¿Qué está haciendo? No huyas ¿Qué has hecho? ¿Qué significa eso Que has hecho? No te muevas Cuando te estoy disparando Eso es No os cubráis Detrás del poste De... De... Del señalizador este Del cartelokio No sé cómo se llama El cartelokio Yo qué sé Estoy inventando palabras Solo tonto Bien Eso no sé si es un tío O una tía Creo que es un tío Pero puede ser una tía Perfectamente Joder Tengo el pulso hoy Como para robar panderetas Me parece que es un tío No, es una tía ¿Qué eres? Ahora lo descubriremos Esto no me dice nada ¡Eh! Ya como si yo lo que eres Joder Ahora no ¡Joder! Ahora como si yo lo que eras No lo que eres Lo que eras Porque ya no eres nada O sea Esto claramente es un tío A mí no me jodas Pero el... Y me falta una Ah, aquí Que es una tía Creo que era una tía Por su forma de correr No estoy seguro Espérate que hay más Esta zona está plagada De saqueadores Si aquí no hay nada Que saquear Hijo de mi vida Eso leí muerte ¿Por qué he venido yo? ¿Y no ves mi máscara? Significa la muerte La muerte y tu puta madre Vale, está aquí abajo Y esto es un tío Un tío Muy rubio O muy calvo Puede ser un calvo rubio Perfectamente Dejémoslo ahí Vale Vale Y este lleva Un Mauser Un Car Muy bien Ahí había un escorpión Un chiquitín Y ni nada más Vale Pues yo creo que una vez Esto está ya a su rollo Y está todo despejado Y limpio Podemos entrar En la fábrica de Nuka-Cola ¿Por qué no? Y esta es la entrada Esto va a ser muy emocionante Ángel Si no te atascas Por ahí tú sola ¿No sabes saltar eso? Mira que eres inútil ¿De dónde vas? Hija de mi vida Como me pierdo las cosas Que llevas encima La paliza que te vas a llevar Aunque estés muerta Va a ser fina Así te lo digo